El Tiempo de Adviento Las cuatro velas nos recuerdan los cuatro domingos del Tiempo de Adviento La luz pues que Cristo ilumina y disipa las tinieblas Y efectivamente esta corona es un prepararnos Diciéndole a Dios que abrimos el corazón para poderlo recibir con alegría Por eso desde acá yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Todas esas coronas de Adviento que ustedes en sus salas van a colocar Y que cada domingo van a prender una velita y van a orar a Dios Y cada domingo una velita y otra velita hasta que completen las cuatro velitas del Domingo de Adviento De ese modo queda completado el ejercicio de la corona de Adviento Que van a realizar con la compañía de nuestra querida Daniela del Área de Bienestar Institucional y Pastoral Dios los bendiga Hola amigos, buenos días, espero se encuentren muy bien Hoy vamos a aprender a hacer esta corona de Adviento Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos de conseguir Una dona de icopor o una námina que ustedes puedan recortar Algunas guirnaldas, unos adornos navideños de su gusto Peloticas, florecitas, pinos y cuatro velas Una blanca, una roja, una verde y una morada Bueno, lo primero que vamos a hacer es conseguir la dona de icopor Yo no conseguí una dona, así que tuve que hacerla con una lámina de icopor Lo que hice fue más o menos medir el tamaño de la corona que yo quería Es un tamaño mediano, dibujé un círculo grande y uno más pequeño en la mitad Luego recorté ambos círculos y quité el icopor que quedaba en medio Para que me pudiera quedar la corona Posteriormente lo que hice fue empezar a cubrir los bordes del icopor con las guirnaldas En este caso, como mi corona no es ni muy grande ni muy pequeña Es una corona mediana, yo utilicé tres guirnaldas grandes para poder cubrirla Pero eso depende mucho del tamaño de la corona que ustedes quieran lograr Si es una corona más pequeña, entonces se irán menos guirnaldas También depende del tamaño de la guirnalda Si es una corona más grande, pues tendrán que utilizar más Eso depende de qué tan tupida ustedes la quieran Pero también de qué tan grande tengan el icopor Hay unas donitas de icopor que son fáciles de conseguir Y ya vienen hechas Yo la quería planita, pero ustedes también pueden hacerla bien, bien redonda con las donas propiamente En este paso pueden demorarse todo lo que ustedes consideren necesario Tienen que hacerlo con mucha paciencia para que pueda llenarse todos los espacios en blanco Y no se vaya a ver mal nuestra corona de ardiente Entonces lo ideal es que lo hagan con tranquilidad Como es un ejercicio muy fácil y que no representa ningún peligro Lo pueden hacer con niños, con abuelitos O ustedes mismos en casa, en familia o acompañados con sus amigos Para obtener un resultado bien, bien interesante Y también podernos preparar para la llegada del niño Jesús Ahí lo que estoy haciendo ya es un poco distribuyendo las tres guirnaldas Yo las combiné Y pues como no quiero que me quede en espacio sin blanco Entonces lo hago Ahora lo que resta es simplemente poner las cuatro velas De los colores que previamente el padre Oscar nos explicó Yo no conseguí la vela morada Así que tuve que utilizar una azul Pero la idea es que sea moradita Pueden ser velas grandes o pequeñas En este caso las mías son veladoras pequeñas Y también adornarlo como ustedes quieran Yo estoy utilizando algunas florecitas Unas bolitas del árbol de navidad que me aseguraron Y también voy a estar utilizando algunas piñas para el resultado Ustedes van a ver que queda bien, bien bonito Y es un adorno muy, muy sencillo de hacer No olviden que Bienestar Institucional y Pastoral los acompaña La universidad los cuida Y los acompañó Daniela Galvez Un abrazo grande para todos Y feliz navidad No olviden que vote en buena otraaji Un abrazo grande para todos Gracias por ver el video Gracias.